Adha Yoga Anushasanam Namasté, bienvenidos a Desenreda el Hilo, un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de yoga y a la vida de hoy. Disponible en línea en simple-yoga.org donde también encuentras docenas de videos para practicar, cientos de artículos, videos para canto y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. Estoy agradecido por tus comentarios y preguntas y me alegra mucho saber que Desenreda el Hilo crea una diferencia en tu práctica y en tu vida. Este podcast presenta fragmentos del libro Desenreda el Hilo, la guía completa para poner en práctica los Yoga Sutras hoy. También ofrece técnicas inspiradas por el Yoga Sutra de Patanjali. Si te gusta el podcast y quieres apoyar mi trabajo como creador independiente, en el sitio web simple-yoga.org puedes donar fácilmente para que el podcast siga existiendo. Hoy vamos a explorar una actitud útil que combina mente y corazón. Actitud. Mente y corazón abiertos. Vemos el mundo no como es, sino como somos. En el contexto de abordar cada momento tal y como es, nuestra actitud juega un papel decisivo. Por ejemplo, hace unos años mi esposa y yo acordamos en encontrarnos con una amiga en una ciudad que nunca habíamos visitado antes. Escogimos el mismo alojamiento cerca del centro de la ciudad. Llegamos primero, nos registramos y nos maravillamos de cuán encantador era el hotel. Al regresar de un corto paseo por el centro de la ciudad, encontramos que nuestra amiga ya había arribado. Si bien nos gustó mucho el lugar, nuestra amiga continuamente señalaba cosas que, en su opinión, eran inadecuadas o deficientes. Me llamó la atención cómo el mismo lugar, durante el mismo día, podía ser visto de formas tan diferentes por diferentes personas. Este encuentro demostró claramente cómo nuestras actitudes individuales influyen en cómo nos sentimos, así como también qué vemos y cómo lo percibimos. Reconoce que este es un momento único, un momento en el que nunca has estado antes y un momento en el que nunca volverás a estar. Esta mentalidad es lo que a veces se conoce como mente de principiante. Es como visitar un lugar nuevo. Nuestros sentidos se agudizan, prestamos mucha atención a lo que está sucediendo y vemos el momento en su singularidad. Es una invitación a apreciarlo genuinamente. Piensa en la primera vez que viajaste a una nueva ciudad y en cómo todo captó tu atención, desde la calidad de la luz, la arquitectura y el color local, pasando por comidas y aromas desconocidos. La novedad invita a la conciencia. Por otro lado, si viajas al mismo lugar una y otra vez o si te mudas a ese lugar, algunas de las características que eran nuevas se vuelven familiares con el tiempo y, por lo tanto, fáciles de ignorar, en parte porque crees que ya conoces el sitio. De manera similar, aunque solo tienes una oportunidad de estar en cada día, puedes asumir, porque has visto tantos otros martes, que ya sabes lo que sucederá o cómo te sentirás este martes. Predecir lo que sucederá. Proyectar lo conocido sobre lo desconocido es una forma de eliminar la ansiedad provocada por la incertidumbre. Tratar de predecir también es una forma de vivir en el pasado, porque las predicciones generalmente se basan en experiencias previas y en lo que crees saber. Dado que la vida siempre cambia de manera impredecible, es imposible para la mayoría de nosotros predecir con precisión lo que sucederá en solo 48 o 72 horas. Tener la mente abierta te permite llegar a cada momento apreciando que nunca has estado en este momento antes, así puedes abordar este momento con curiosidad y conciencia. El complemento de una mente abierta es un corazón abierto. ¿Has notado cómo las discusiones con nuestros seres queridos y amigos a menudo son el resultado de alguien que se aferra con fuerza a su forma de pensar y sentir? Es difícil ser receptivo mientras te sientes a la defensiva. Invitar a la mente a abrirse es también una invitación para que el corazón se abra, liberando la tendencia a decidir de antemano cómo debes sentirte. Creer que el mundo es un lugar hostil cierra tu corazón y filtra todo lo que ves a través del miedo y la ansiedad. Ver el mundo como un lugar de cooperación y conexión crea posibilidades de comunicación y comunidad. Aunque ya exploramos estas ideas en un episodio anterior, es útil contemplarlas nuevamente. Tómate un momento para reflexionar sobre cómo ves el mundo. ¿Es un lugar hostil o amigable? ¿La vida requiere que seas agresivo y competitivo o te pide que seas útil y cooperativo? ¿Qué evidencia directa ha informado tus puntos de vista actuales? ¿Cómo influyen tus ideas en tu actitud, percepciones, emociones e interacciones? Para descubrir algunas de las formas inconscientes de pensar y sentir que influyen en tu actitud, considera también estas preguntas. ¿Hay obstáculos que te impiden presentarte a cada momento con la mente y el corazón abiertos? ¿Qué suposiciones colorean tu mente y qué predisposiciones colorean tus emociones? ¿Cuál es la relación entre tu mente y tu corazón? ¿Tu corazón abierto invita automáticamente a tu mente a abrirse o es al revés? ¿Qué haría falta para que te invitaras a ti misma a participar en tu vida con gentil curiosidad, gratitud y disfrute? ¿Qué pasa si reconoces que este día nunca volverá? ¿Qué sucede si actúas como si tuvieras tiempo infinito para lo que estás haciendo? Muchas gracias por escuchar. Espero que disfrutes tu exploración esta semana y que escuches el próximo episodio donde continuaremos con más técnicas simples y efectivas. Recuerda que si surgen preguntas al tratar de poner en práctica estas ideas, siempre puedes contactarme a través de mi sitio web simple-yoga.org. Si desenreda el hilo forma parte de tu día y quieres vivir con generosidad, te agradecería que fueras a simple-yoga.org y apoyaras mi trabajo ofreciendo una donación. Muchas gracias. Y te agradezco también por apoyar mi trabajo suscribiéndote, dándole me gusta y compartiendo el podcast. Recuerda que ya puedes tener tu propia copia del libro, Desenreda el Hilo. Hasta la próxima. Namasté.